Hola gente, que tal, como están todos, esperamos que se encuentren super hiper mega bien, yo soy Rolas y bueno, acabo de volver y el día de hoy, bueno, como ustedes quizás recordarán, estamos en el mercado de fichajes y bueno, si no lo saben, vayan a ver el capítulo anterior que está abajo en la descripción, una tarjetita apareciendo en este preciso momento Y bueno, nos quedamos con algunas cosas, como recuerdan, algo que yo comenté, o bueno, repito, vayan a ver el capítulo, no se pierdan la serie que está muy cool, muy cool, mi intención ahora es fichar o traerse de un delantero, ya que realmente tenemos solo a Marcos André y pues me gustaría traer uno de cambio, un suplente Y bueno, estas son mis opciones de delantero, la cosa es de que tenemos que gastar el dinero sí o sí, o sea, podremos fichar a este brother, ya que es una buena idea, nos puede valer para tenerlo de cambio, nos alcanza nuestro presupuesto, para los que no recuerdan cuánto presupuesto tenemos, se los muestro en este preciso momento 7.350, entonces, pues sí nos alcanza perfectamente, aquí la cosa de traer quizás a un gameiro, es que como pueden ver, tenemos que ofrecer bastante dinerito y no nos alcanza Y a este tipo, pues bueno, su valor es de 6.500, entonces quizás nos pidan igual 7 millones o un poco más, que es lo que menos quiero, así que bueno, esas son nuestras opciones Yo creo que me iré por este jugador, ya que pues como pueden ver ahora sí me deja negociar, al principio de la temporada no me dejaba, me salía que no lo querían vender Y vamos a negociar por este jugador, yo creo que es la mejor opción en estos momentos Bueno gente, vamos a comenzar este partido, voy a jugarlo porque pues me interesa probar este jugador, como pueden ver hice un cambio en la plantilla, rápidamente agregué a dos delanteros Pues para probarlo, digo, creo que es lo más importante en este momento, quizás ni siquiera me gusta, pero bueno, vamos a probarlo Yo creo que nos puede ir bien, tenemos un buen equipo, o sea, como pueden ver ya todos superan el, bueno no, es que aquí metía mi medio de cambio Entonces, pero la mayoría del equipo titular ya supera el 75 y medio y eso me hace muy feliz Y vamos a jugar este partido, creo que contra este equipo perdimos, porque ya estamos como en la segunda vuelta de la temporada Según yo, contra este equipo perdimos, pero si no, pues bueno, podemos ver que tal nos va Vamos a probar esta nueva delantera y esperemos que sea una dupla letal, o sea, si con Boateng ya lo era, ahora un triplete, no va a ser la BMG Vamos a ello pa Como pueden ver, Marcos Andrés sigue siendo el máximo anotador, 17 goles, o sea, este brother va en otro rollo O sea, y 7 goles, llevamos como 20 partidos, si no mal recuerdo, y tenemos que ganar este partido, es bastante importante Bueno, no sé si es bastante importante, pero nuestros equipos de enfrente estamos muy igualados en putos Entonces, no creo que, no nos podemos dar el derecho de fallar, de perder, porque si no se nos van a adelantar y para qué queremos Vamos a comenzar este partido y vamos a ello Pum, debutó con gol, debutó con gol este hombre, no Es que yo este lo quería pichar desde un principio Wow, mira, van a hacer un bailecito No, ¿por qué? ¿por qué se cortó? Qué buen gol, eh, o sea, yo de hecho yo dije, ay, nos la va a quitar Pum, qué buena Debut con gol, debut ideal, eh amigos, esto es un debut ideal Creo que esta va a ser una dupla Marcos André con este tipo Digo, voy a tratar de priorizar un poco a Marcos André, ya que es nuestro pichiche actualmente Y me encantaría que ganó el pichiche, o sea, en la temporada Entonces, voy a tratar de, sí, seguir metiendo goles Eh, priorizar un poco a Marcos André, pero no por eso vamos a dejar a un lado a este hombre Digo, si nos puede funcionar muchísimo Y hacemos una dupla con él y un tridente con Boateng Creo que sería algo bastante cool hacer nuestra, como la MSN, la BBC Uy, qué golazo, pa, qué puto gol, qué puto gol Tuve miedo porque dije, voy a mandar un centro Pero aquí la cosa es que no está Marcos André para, para rematar Y el otro no sé cómo remate, digo, lo acabamos de fichar Pero no, no conseguimos el remate Voy a dejar un poco la repetición Porque ahí yo dije, bro, ya valió Luego aquí dije, pum, este brother remata Se la pasó y Marcos André, no, se dio una vuelta épica Qué puto golazo, eh Qué, uff, qué golazo Para la miniatura, hermanos No, no me jodas, no me jodas Qué mierda, no se empatan en el final No, no, qué mierda Yo creo que, uff, es que lo veo complicado remontar, eh Pero, no me jodas ¿Por qué nos pasa esto siempre? Digo, tengo que aceptar algo Este equipo ofensivamente No sé cómo, no me acuerdo cómo se llama Es bastante bueno O sea, de verdad, no Ustedes no saben lo que me Como dirían en España Lo que me han liado El partido lo veo bastante bueno Vamos a dejar a nuestro titular Yo sé que este brother jugó bastante bien Pero lo quiero dejar Pues tantito aquí en la banca Vamos a simular el partido viéndolo Y ya nos meteremos cualquier cosa Siento que podemos ganarles Pero a la vez Lo tenemos abajo en tablos O sea, está un lugar abajo Pero no, no, no pasa nada Yo creo que, bueno Confío en mi equipo Vamos a simular viendo Y ya cualquier cosa Pues me meteré Amigos, no es posible No es posible No es de dónde marcar gol Ay, amigos No me jodas ¿Cómo? Vamos a remontar esto Claro, pero Pero me jode Me jode mucho Que siempre nos marque un gol Siempre tener que meternos Pero bueno Es parte de Lo interesante en vivo Obviamente es jugar, ¿no? Entonces pues vamos a ¿Qué pedo? Vamos a jugar Marcos André Qué puta buena Marcos André Remontando Yo creo que, miren Si el 65 70 Todavía no empato Voy a tener que meter A nuestro nuevo fichaje Para tratar de Ser un poco más ofensivos Marcos André No mames No mames De verdad Mandana Está siendo un héroe Para nosotros hoy Y Marcos André Doblete Asistencia de nuestro De nuestro gran fichaje Creo que está siendo De los mejores fichajes Que hicimos Vamos a meter a Cherky Vamos a rotar un poco 20 goles ya 20 goles No, pero de verdad Mandana Está siendo nuestro puto héroe Está parando Todos los disparos Está parando De verdad Mandana Mandana Dios Yo creo que este partido Lo podemos ganar Voy a simularlo Rápido Si perdemos Me corto un huevo No me jodas Bueno Al menos no perdimos Entonces no me va a cortar nada Pero no es posible Cabrón ¿Cómo empatamos? Vamos también Esto me jode mucho O sea No creo que por ese empate Vayamos ya a estar Lejísimos De nuestra zona de Europa Pero Pero wey No podemos perder eso O sea Lo tenemos que ganar Sí o sí O sea Es un objetivo Principal Ganar esto Y empatamos Me jode mucho Simular los partidos No ma Copa contra el Mónaco No ya Esos tipos nos golearon ¿Verdad? El puto Mónaco nos goleó No me jodas No Mi objetivo era ganar la copa Pero Pero no sé si la vamos a poder ganar Bueno gente Comenzamos este partido Bastante épico Contra el Lille Si no mal recuerdo Empatamos el último partido O No sé en qué lugar Quedamos contra el Lille Bueno Más bien No sé cuánto quedamos Contra el Lille Pero bueno Este partido Vamos a un poco A la ofensiva Como pueden ver Traemos a nuestros Dos delanteros Super pros Oye Qué pedo Se cambiaron de banda Mis medios Laterales Pero bueno Me acuerdo que Renato O sea Creo que nos ganaron No Creo que sí nos ganó El Lille Vamos a tratar de ganar Obviamente este partido Como todos Hacenme suerte Ya No Ey Arby Arby me agarró No wey Es que no De verdad Me cagan estos Pinchos partidos Donde uno no puede hacer nada O sea Porque de verdad Se juega en otro nivel Que No puedes pararlos No puedes hacer nada Y me cagan estos partidos Demasiado Creo que tuvimos que haber Aprovechado el anterior partido En el que empatamos Digo Yo quise simular Porque dije bro Es un equipo bastante factible Pero Yo dije Vamos a aprovechar este partido Para ganar Si lo hubiéramos aprovechado Para ganar Ahorita no estaremos sufriendo Y digo Aunque perdiéramos No pasaría tanto Pero pues Desgraciadamente Perdemos dos puntos Que pudieron haber sido Bastantes valiosos Para nuestra clasificación Bueno Vamos con Vamos con el equipo cansado Y a pesar de todo Le metí mucho descanso Al equipo Pero van cansados Entonces Vamos a jugar este partido Vamos a darlo todo Porque realmente La copa es De una de mis prioridades Al menos yo pensaba Yo Mi idea era ganar la copa Yo sabía que la final Iba a ser difícil Pero ya los octavos Son difíciles Entonces vamos a ello Bueno gente Vamos a comenzar este partido Bastante importante Ya que es los octavos De la copa Y contra el Mónaco Un equipo que nos goleó Bastante duro Marcos André Tres goles En los últimos Tres partidos Entonces Vamos a darlo todo Espero que no nos golen Esta vez Porque yo quiero ganar Esta copa Pero bueno Es un objetivo Bastante difícil En estos momentos Y vamos a ganar Amigos Si se puede No me jodas Que puto asco Al FIFA No le hice nada Y nos acaban de marcar Un penal Nos están robando Hay que aceptar Ven O sea ¿Qué le hizo? No Uff Esto Bastante difícil Un buena mandana El FIFA Bueno El destino Sabía que no era penal Eso eh Estos tipos todavía Se dan el lujo De meter a su portero Suplente Estoy viendo Porque pues es el Número 40 El portero Pues ese no es el titular Ni de pedo Pero ahora No manches Ya me gustaría A mí tener un Portero suplente Digo Tenemos este brother Pero contra el Mónaco Creo que no Podemos darnos Ese lujito De poner A un soporto De 71 y media No No ¿Por qué me haces esto? Dios ¿Por qué? No En el 8 No 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 quiero perder No quiero perder No 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 Puta mierda Que puta mierda No es posible No es posible amigos Bueno pues Al menos Cumplimos el objetivo De llegar a cuartos Digo A DC seisavos Que bueno La verdad es que Ni tan buen objetivo Ya que Clasificamos automáticamente Dice seisavos Pero Me jodió mucho Este partido Fue bastante épico Pero No pudimos ganarlo Esa es la La cosa Vamos a La verdad no tienen ni ganas De hacer conferencia Fue un Fue un gran partido Si tengo que admitirlo Pero pues ¿Por qué nos tocaba Un rival tan difícil No? El Mónaco Digo Nos pudo haber tocar El Sonchaux El Toulouse El Antes El Del Del juego Miren amigos No se ustedes Quean que esta sea Buena idea Pero podremos Diriger a Dinamarca Tenemos a Breivet Eriksen Que desgraciadamente Sufrió lo de Creo que le dio Un infarto Entonces Digo Estiricé Bien Bien Ponos Dinamarca Me parece una No se ustedes Que opinan Vamos a aceptarla Si chicos No pasa nada Vamos a aceptarla Voy a simular Viendo este partido No creo perder Pero por si las dudas Tenemos que ganar Este partido Es importantísimo Uff Trayazo de Marcos André Bro La verdad me metí al partido Porque vi que estaba Esta oportunidad de marcar gol Y golazo de Marcos André Muy buen gol No se si en la simulación Hubiera sido igual Es algo que me causa curiosidad Pero bueno Marcamos gol Me voy a meter A jugar este partido Porque la verdad Ya como que Eso de andar viendo Me aburre un poco Y yo creo que Podemos ganar este partido Es el objetivo principal Ya que ahorita Si nos tenemos que priorizar Solo en la liga Ya que Pues la copa Ya chaffeamos Pum Golazo de Cherky Puta Cherky Eres buenísimo Yo sabía que A este tipo Lo teníamos que pichar Es bastante bueno Sube mucho de media Y bueno Marcó un golcito Bastante importante Muy bien Metí a un chavito Que tenemos Por ahí Miren Acabo de marcarnos Un gol bastante bueno Muy bien Mira Hasta este chavo Lo acabo de sacar De hecho A Ulisse Y acabo de meter A este chavo Y mejor este Este morro Metió Bueno Bueno chicos Este Ya va a ser El último partido Del capítulo De hoy Vamos con un equipo Que está abajo De nosotros Dos puestos abajo Creo O está Uno abajo Entonces Vamos a jugar Este partido Que será el último Lo empezaré A jugar Y iré Y iré viendo Estaban pidiendo Estos tipos Esto es algo Que me jode Mucho del FIBA Porque se ponen A pedir Que fuera el lugar Güey Ponte a jugar Hijo Tu pinche No pasa nada Bueno Es el primero Está bien Buena Kevin Prince Guateng Ya ven como Guateng No mames De hecho Creo No me acuerdo Que equipo Acaba de fichar Pero Guateng Creo que acaba De fichar Un equipo O sea Se va a ir De la segunda liga De Italia Se va a ir A un equipo No me acuerdo Cuál es Pero Guateng Acaba de fichar Un equipo De primera Francia No me acuerdo No lo recuerdo Pero Guateng La verdad es que Buenísimo En el Barça Destacó De más No 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 puede estar Pasando esto Dos a uno De hecho Yo estaba pensando Dije Bueno No pasa nada Si la fallamos Todavía queda mucho tiempo Pero a la vez Dije Bueno Pero también queda tiempo Para que ellos Nos marquen un gol Nah No me jodas No ¿Por qué puto árbitro? No ¿Por qué me la cortan? No me jodas No Ah Qué cosas Qué cosas Amigos Qué cosas Bueno pues Es parte de la vida No Pues bueno Perdimos este partido Este partido era importante Porque era Un equipo que está Abajo de nosotros Y si nos gana Ahorita nos van a adelantar Y otra vez vamos a regresar A lo mismo del noveno lugar Séptimo Cuando yo ahorita Podremos No me jodas Oh Bueno pues Hasta aquí acabo El episodio de hoy Espero que les haya gustado Estoy un poco triste Ya que Pues No sé Pudimos haber ganado Sinceramente Pero bueno Las cosas pasan por algo Y esperemos que el final De temporada sea épico El problema es de que Creo que el último partido Es contra el PSG Entonces Digo Si les ganamos al PSG Yo lo sé Pero Eso no hace que les podamos Remontar otra vez Bueno No pasa nada Nos vemos en un próximo episodio Que espero que sea pronto Los quiero mucho Cuídense Adiós Lo demás Nos vemos en un próximo episodio Najует Suzan Suzan A Si